¡En tus sueños! ¡Adiós! ¿Todos panco? Puriki Wheels, nueva serie, lunes 26 de noviembre, por Nat Geo Kids Uno, dos, tres, diez golpea de su pez Cuatro, cinco, tres, tres, si quiero trate, apúrate Ocho, nueve, diez, un secreto, guardaré ¡A bailar, te acabo! ¡Por hoy terminó! Uno, dos, tres, cinco golpea de su pez Cuatro, cinco, tres, si quiero trate, apúrate Un, dos, nueve, diez, un secreto, guardaré ¡A bailar, te acabo! ¡Por hoy terminó! ¡No me!